¿Qué pasa? ¿Estás viendo rara diferente? ¿Ah? ¿Estás viendo diferente? ¿Cómo viéndome diferente? No te entiendo Yo pensé que le íbamos a tomar una foto a Alexander Sí, pero es que O sea, tú me coges la mano para decirme que yo me veo diferente ¿En qué sentido me veo diferente? Todos los días te demuestro amor Pero no, precisamente ¿En qué no? O sea, en la cara o no sé Como que No sé ¿Cómo acabo? No, 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 no ¿Cuál? No sé ¿Qué tiene mi cara? Yo la veo bien ¿Cuál es lo malo? No entiendo Yo estoy tomando la pastilla Sabes muy bien, Alexander que yo ya no me estoy armonizando Yo te he dicho muy bien que yo voy a tener cambios O sea, no sé ¿De qué te sorprende? O sea, y ahora tú me vienes a decir esas cosas a mí O sea, tú piensas que yo no tengo sentimiento Pero no, no, precisamente eso Sino es que es que tú matas por poderte un, no sé más femenino O sea, tú me estás diciendo que yo estoy más masculino O sea, tú me lo estás diciendo aquí en mi cara frente a las cámaras No, precisamente eso Pero es que no se da cuenta O sea, tú no O sea, tú no piensas lo que me estás diciendo, Alexander Pero yo soy un mal un consejo más, güey O sea, yo poniendo la cámara creyendo que no iba a tomar una foto para el recuerdo Es nada malo O sea, me traté Yo ya te he dicho, Alexander que yo no me voy a armonizar Pero ¿por qué? Porque no Yo quiero por lo menos estar más delgada para poder yo estar mormonizando Ahorita no puedo O sea, ¿qué quieres que yo haga? O sea, tú piensas que por tu cara bonita yo tengo que hacerlo Pero es que yo no te digo una cosa porque está diferente porque no te tomo las mojadas O sea, tú me ves diferente O sea, tú ya no me amas O sea, si te amo O sea, tú no estás enamorado de mí Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, quieres que termine No, precisamente eso Entonces, dime la verdad Entonces, ¿quieres que termine? No, estoy diciendo que solamente tú me amas nada más No estoy diciendo nada del otro mundo Tú me te enojas Cuando una persona ama a otra persona si dice que le importa tiene que aceptar que esa persona si esa persona no quiere tomar no toma, Alexandre tú deberías apoyarme Pero solo te no te dice o sea, estoy viendo como cambio no sé para que para que esté como antes Ah, o sea tú ya no me ves como antes Ah, ya está bien Estoy entendiendo todo Eso